John Gotti fue el gánster más famoso desde Al Capone. Aparecía en la portada de los periódicos, en todas las televisiones, era famoso. A través del asesinato brutal se convirtió en el jefe de la familia criminal más poderosa de América. John Gotti asumió el mando de la familia criminal Gambino después de que su supuesto predecesor fuera asesinado. Adicto a la fama, adoraba la atención.